Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a la planilla del Cartaginés. Se ha ganado todos los premios prometidos por la dirigencia y solo le resta el del título nacional. Felipe Castro nos cuenta más detalles desde la vieja metrópoli. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Maynor? Buenas tardes. Para usted y para todos nuestros amigos televidentes. Bueno, el conjunto cartaginés sigue su proceso de preparación para lo que va a ser el segundo duelo ante el plantel herediano. Bueno, arrancaron la práctica siempre pues con una charla técnica un poco extensa de Javier Delgado donde pues pone muy claro los puntos que quiere durante cada día en el entrenamiento y desde ahora empieza a analizar al menos una variante en el sector del medio campo que pueda darle un poquito más de equilibrio al equipo para lo que va a ser su visita al Rosabal Cordero donde los jugadores dejan claro que no van a defender ninguna ventaja. No, nosotros no vamos a defender ningún resultado. Nosotros vamos a ir a hacer, como te digo, lo que hemos hecho durante estos seis meses que nos ha dado un buen resultado. Hemos tenido una defensa bien sólida, hemos estado bien parados y obviamente que si quedan los espacios pues aprovecharlos para contrarrestar esa ofensividad que tiene el equipo herediano. El tema de los premios es algo pues que no queda de lado acá en el plantel brumoso aunque eso pues estaba ya muy claro y definido desde principio de la temporada incluso ya los futbolistas que pues se han ido haciendo acreedores a distintos premios conforme ha avanzado también este certamen. Pero este tema lo deja bien claro también el jerarca de la institución. Ya hemos ido cumpliendo, ya hemos ido cumpliendo. La semana pasada creo que fue miércoles o jueves por ahí ya transferimos la parte que les corresponde a los jugadores. Nosotros les damos a ellos un monto. Ellos internamente entre los capitanes y todos los demás definen la distribución. Nosotros no tenemos ninguna participación en eso. Si se nos da el campeonato ya posiblemente también el lunes o martes estaríamos transferiendo el premio por el campeonato y ya los jugadores pues bueno ellos proceden de su forma. En medio de un buen ambiente se realizó esta práctica del cuadro brumoso en la gramilla del fello Mesa. Por la noche tendremos por supuesto más información del plantel cartaginés. Maynor vuelvo con usted y más detalles allá en el estudio.